Hola bebés, ¿cómo están? Espero ser teniendo un precioso día. Yo me llamo Esteban y este es mi canal donde subo videos para enseñarles cómo dibujo mis piezas. En esta ocasión vamos a dibujar una especie de demonio, calavera con cristales en los ojos y pues así está como preguntándose a sí mismo ¿Qué más le das podría hacer? O a lo mejor se está preguntando misterios del universo aún no lo decido, pero pueden crearse alguna historia en su cabeza para esto. Empecé esta ilustración con método mojado sobre mojado en el cual mojas toda la hoja no es mucha ciencia, solo mojas toda la hoja con un pincel grande y luego pones color en las zonas que quieres, pero como es en este método el color se medita a todos lados o sea, es un método como muy espontáneo de acuarela perdón y luego aplicas en zonas que necesitas porque este método te quedan colores muy difuminados pero muy diluidos entonces no tienes ese contraste que necesitas para hacer una pieza interesante entonces después vuelves y empiezas a hacer cada vez más oscuras las sombras en esta ocasión estoy utilizando esta paleta de Winsor & Newton pero no tiene colores de Winsor & Newton adentro la rellené con Daniel Smith la marca de acuarelas entonces esas son las que tienen adentro porque las que trae originalmente si están bonitas y si valen la pena comprarlas pero están mucho mejor las Daniel Smith entonces por eso la cambié y me gusta mucho el tamaño porque es muy compacta y pequeñita para llevar a todos lados o para usar en mi estudio también es adecuada estoy ahorita pintándole los ojos de cristal gema rubis crisopasa no, espera la crisopasa es verde rubí o granate que te pide de roja bueno, esas esas son muy fáciles de pintar yo he estado últimamente practicando bastante y pues no soy el mejor de los mejores pero creo que me quedan decentes el pintar como gemas y cristales porque tienes que pensar en en el fondo y la parte de arriba y como se vería reflejado a través de las facetas superiores las facetas las facetas traseras entonces es como pensar mucho como se vería y como imaginártelo para poder representarlo porque juegas con sombras y luces de dos superficies entonces es complejo pero a mi me gusta mucho se me hace que las piedras y todo eso para pintar son muy divertidas y para las sombras elegí en esta ocasión morados porque creo que lo utilizo mucho en mis dibujos pero a veces de vez en cuando cambio pero usualmente uso morados para sombrear varias de mis piezas solo si intento ser como muy naturalista realismo un poco uso otros colores como los correspondientes pero darle sombras de colores morados y púrpuras a las cosas creo que les da interés visual y como un ambiente más fantástico más de de fantasía entonces por eso elegí usarlos para colorear o para como hacer los detalles utilicé dos tipos de colores estaba pensando qué colores podría haber utilizado y me decidí al final por dos los Faber-Castell Abec-Duré que son los de acuarela lápices acoreleables esos como para las bases de las del lápiz de color porque además de ponerla igual le puse el agua para que se diluyera y para hacerle las sombras más oscuras y los colores más y más este cómo decirlo sólidos por así decirlo más opacos utilicé los Faber-Castell Policromos entonces hice una mezcla de ellos dos para crear así como una gradiente de colores de los morados igual le di detalles por ejemplo en los ojos de Indigo en la parte oscura que estoy ahorita pintando le puse Indigo muy 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 oscuro amarillos con los policromos entonces como que usé de todo un poco en ambas como es una pieza bastante como libre y bastante dejada así como no lo que salga pero como más aprovechando la acuarela pero poniéndole muchos detalles en varias zonas es como esa mezcla de el cuello y la mano es muy abstracta bueno es como medio abstracta en su construcción pero los ojos y la cabeza es bastante detallada y con con detallitos así que no podrías hacer con solo acuarela bueno supongo que si podrías pero tardarías más y se necesita más experiencia porque yo no tenía tanta últimamente he practicado bastante si les he dicho de como como por ejemplo los artistas botánicos de acuarela que no utilizan nada más que acuarelas entonces admiro mucho esa gente que hace ese tipo de ilustraciones porque solo utiliza pincel y acuarela con muy poquito con muy muy diluida pero con el pincel seco entonces crean como gradientes muy increíbles sin sin ser como no sé un día les voy a explicar eso porque es difícil de explicar pero es una técnica que es muy útil y que casi nadie habla que creo que no mucha gente ha hablado que es la diferencia entre la diferencia que hace tener mucha o poca agua en tu pincel y como se ve entonces porque tener mucha agua te lo puede arruinar o te puede dar el efecto que estás deseando pero bueno eso se lo haré en otro episodio de Esteban y el arte y Esteban y la acuarela ¿va? ahora ya vamos a hacer de los últimos pasos que en el detallado es aplicar las luces de tanto de la calavera como tal como de las joyas que tiene las gemas que tiene en los ojos y en su tercer ojo Estel en ese caso la voy a aplicar con el wash de Winsor & Newton el que es este ¿cómo se llama? blanco sí se me fue la onda el que es blanco el que les he enseñado si no lo han visto ven de mis últimos videos lo uso bastante porque es bastante opaco y no crea es que por ejemplo si quisieras hacer esto con pintura acrílica sí se puede claro que se puede pero que queda como muy boludo muy boludo se podría decir eso como muy salida la textura pero el wash seca plano casi y opaco entonces no refleja nada la luz está muy bueno si lo pueden comprar comprenselo porque la verdad al menos en acuarela como complemento de la acuarela porque la acuarela no logra estos brillos intensos sí vale muchísimo la pena y qué más les digo de esta pieza la adorné con círculos y rayas pero eso ya no lo grabé porque aquí atrás en el fondo azul y ya no es mucho que decir es una calavera con ojos de rubí flotando en el espacio con símbolos atrás y no sé me gustó mucho siento que ve el futuro o que tiene poderes así muy raros si te gustó suscríbete y dale like y sígueme en instagram y todo eso para y coméntame también aquí para saber que si les gustan mis videos y seguir haciendo más compártanlo también gracias adiós bye